... ...se llama Ryoichi Kurakawa... ...un artista digital que ha visto su obra expuesta... ...en los museos más importantes del mundo... ...la última parada de este japonés ha sido Barcelona... ...allí ha demostrado por qué tiene... ...uno de los mejores espectáculos sensoriales... ...que combina sonido e imágenes captados de la realidad. Básicamente me expreso sobre todo a través de la naturaleza... ...y no sólo en mis canciones... ...todos los sonidos e imágenes provienen de allí... ...la naturaleza sin duda es mi expresión más marcada. Hoy he presentado un espectáculo llamado Sin... ...la idea surge a partir del concepto de la sinestesia... ...quiero que el público experimente lo que es la sinestesia... ...sólo utilizo dos vídeos y un sistema de sonido 2.1... ...de esta manera tan sencilla... ...intento que la gente viva una nueva experiencia. Kurakawa ha sido la estrella de Music and Arts... ...un espacio dedicado a acercar las nuevas tecnologías... ...al gran público... ...tabletas, pantallas táctiles y auriculares... ...son los protagonistas de la exposición... ...Nuevas Realidades... ...organizada por el Mobile World Center de Barcelona. Me gusta hablar del arte digital como un arte, como un gran colector... ...donde caben muchas iniciativas y muchas diferentes tendencias... ...ya que cada artista puede desarrollar con las herramientas tecnológicas... ...que tienen en su abasto diferentes iniciativas muy potentes... ...la mayoría de ellas muy sorpresivas porque son nuevos talentos... ...que son emergentes y que están siempre probando cosas nuevas... ...y están con una creatividad abrumadora. La tecnología usada de una forma creativa puede crear una sensación de magia... ...y de poder hacer cosas que la imaginación... ...de hacer volar la imaginación y crear cosas que no se pueden crear de otra manera. Entre otras cosas, aquí puedes formar parte de la torre humana más grande del mundo... ...gracias a un skyline virtual de Barcelona a tamaño real... ...y sentirte como un castellero. Treinta obras que profundizan en el arte y su relación con la cultura digital. La obra se llama Cell y si veis allí hay tres internet cámaras en el suelo... ...y la idea es que todos estos tags que salen de aquí... ...todos los tags que aparecen ahí salen de Facebook y de Twitter... ...y la idea fue que queríamos representar, bueno los artistas y nosotros... ...queremos representar como cada vez más estamos pegados al móvil... ...y a social media, a Facebook y a Twitter. La obra funciona como un espejo en el que simboliza que cuando te acercas a la Kinect... ...las obras se te pegan un poco a tu aura de persona... ...y te conviertes en un online person en la pantalla. La Kinect me está traqueando a mí pero si te acercas... ...sí. La obra de Carolina siempre quiere investigar la reacción que tenemos... ...ante la interacción con animales... ...entonces en esta obra pues nos hace interactuar con el animal... ...de una forma en la que sin querer acabamos haciendo cosas... ...que no hubiésemos hecho, ¿no? Siempre buscamos que nuevas tecnologías pero también artistas que están experimentando... ...con las nuevas tecnologías y también que tienen un punto crítico... ...y eso siempre nos gusta traerlo en la exposición... ...y de ahí el título que hemos traído de Nuevas Realidades. Music and Arts se basa en la interacción y la participación directa... ...entre artistas y ciudadanos... ...a los que anima a crear música con dispositivos móviles.